¿Quieres personalizar tu iPhone como un Pro ahora que llegó iOS 18? En este video te estaré dando varios trucos y tips para que lleves a otro nivel el estilo de tu iPhone Así que, ¡comencemos! Bueno, vamos a empezar con lo más básico, pero quédate hasta el final para que conozcas de una aplicación bien interesante para poder personalizar tu teléfono como un verdadero Pro Y es que ahora con iOS 18 puedes finalmente colocar los iconos donde tú quieras en la pantalla de inicio Puedes colocar uno acá abajo, uno aquí por ejemplo en el medio Realmente puedes colocarlo donde tú quieras No tienes que seguir la cuadrícula pasada que hemos visto ya desde el principio del iPhone Sino que puedes colocar los iconos como también los widgets donde tú quieras Si quieres uno aquí en el medio, pues realmente lo puedes hacer Realmente no hay ninguna limitación ahora donde poner los iconos Algo que también te permite hacer iOS 18 sería ocultar las aplicaciones o bloquearlas Y para poder hacer eso es sumamente fácil Digamos que quiero bloquear por ejemplo la aplicación esta de archivos Pues dejo aquí el dedo apretado y puedo ahora decirle solicitar Face ID Y me estará preguntando si quiero solicitar Face ID para poder entrar Le doy aquí solicitar y me estará preguntando Face ID para poder entrar Y si digamos que por ejemplo bloqueo aquí el sensor de Face ID para poder entrar Como puedes ver no me dejará entrar la aplicación porque me está preguntando Face ID Y entonces me estará preguntando mi código para poder entrar Ahora bien, en el caso de aplicaciones que no son aplicaciones del sistema Puedes ocultarlas, dejo aquí el dedo apretado Le doy aquí a solicitar Face ID y ahora si me aparece ocultar y requerir Face ID Y si le doy aquí me estará mostrando que la aplicación estará oculta Que también no estaremos viendo ninguna notificación ni nada por el estilo en todo el sistema operativo Le doy aquí ocultar la aplicación y ahora estará desapareciendo desde la pantalla de inicio Y la estará encontrando en una carpeta especial de aplicaciones ocultas Que tengo que utilizar Face ID para poder entrar Así que aquí vas a poder ver todas esas aplicaciones que has ocultado en tu dispositivo Como puedes ver yo estoy utilizando aquí en mi pantalla de inicio los iconos grandes Así que para poder activar eso vas a dejar el dedo apretado Le das aquí editar, personalizar y ahora vas a poder seleccionar entre pequeño y grande Obviamente si seleccionas grande pues no estarás viendo aquí las etiquetas de las aplicaciones Así que en mi opinión se ve mucho mejor Pero obviamente tú puedes escoger lo que tú quieras Y una vez que estamos aquí podemos aplicar varias cosas más para personalizar esta pantalla de inicio Ya que podemos utilizar el modo oscuro de los iconos Que estará colocando algunos iconos así como un poco de negro encima Hay algunos iconos que mientras no estén actualizados Se estará colocando como un filtro de negro en su parte superior Pero como ya la gran mayoría de los iconos tienen esta actualización Pues puedes ver que están un poco negros con el color aquí Aquí el de Xbox pues todavía no se ha actualizado Así que depende de las aplicaciones que estén actualizadas Para que puedas ver ese nuevo estilo negro en estos iconos Sin embargo en mi caso a mí no me gusta utilizar estos iconos negros Con el fondo también negro Pero no te preocupes puedes activar eso Ya que puedes ahora tocar este solo aquí que tenemos en la mano izquierda Y activarle que el fondo de la pantalla no esté oscuro Que esté un poco claro Para que los iconos quizás se noten un poco más No sé, todo depende de cómo quieras el estilo de tu dispositivo Aunque también aquí en la mano derecha Encontramos la parte de teñido Así que puedes aplicarle un color dependiendo del fondo de pantalla Que estés utilizando Para poder crear unos estilos bastante interesantes Aquí está utilizando como un rosa morado De este fondo de pantalla Pero digamos que por ejemplo Quiero utilizar otro color Pues no te preocupes Puedes deslizarte en esta barra Para poder colocar azul, verde, amarillo, rojo, naranja, etc. Y aquí puedes calcular la parte de la intensidad Si quieres que sea un poquito más intenso el color O menos intenso Que sea un poquito más blanco Realmente puedes controlar lo que tú quieras aquí En esta parte de los colores Pero si quieres ser más preciso De cuál color está utilizando Pues puedes utilizar este sistema Para poder seleccionar el color Aquí escogí un color morado Vamos a poner un poquito más claro Para que se noten mejor los iconos Así que de esa manera vas a poder también controlar El color que estás aplicando a estos iconos Ahora bien, cabe la pena recaicar Que esta parte del teñido de los iconos También estará asociado a diferentes enfoques Así que si activaste un enfoque Y asignaste una pantalla de inicio Para ese enfoque Vamos aquí a cambiarlo a uno de prueba Y activaste la parte del teñido Pues estará sincronizándose con el enfoque Aquí yo tengo un fondo de pantalla un poco más rojo Y los iconos con un teñido más rojo Para que combine mejor con este fondo de pantalla Y estará asociado a ese diferente enfoque Si apago este enfoque Y regreso a el enfoque principal Puedes ver que ahora has regresado a este color morado Para que esté asociado como te mencioné Al diferente enfoque que estés utilizando en tu dispositivo Una de mis partes favoritas de iOS 18 Es lo fácil que ahora puedes personalizar Los widgets que tienes en tu pantalla de inicio Anteriormente si tenías uno pequeño Y querías el mediano Tenías que borrarlo Y buscar entonces el mediano Pero ahora no tienes que hacer eso Puedes dejar el dedo apretado Para comenzar a personalizar Y ahora el widget tiene como un botoncito En la parte inferior derecha Y simplemente te deslizas aquí Para poder convertirlo en el widget mediano Pero incluso si lo quieres Entonces el widget grande Puedes dejar el dedo apretado aquí Y seguir deslizándote hasta abajo Para poder convertir este widget De pequeño, mediano a grande E incluso también podemos hacer algo Un poco más drástico Digamos que me cansé de este widget Dejo el dedo apretado Y ahora puedo tocar este botoncito de un icono Si no está en esta pila Vamos aquí a mover la pila Para enseñarte como se puede hacer eso De los widgets Vamos aquí a seleccionar el widget de clima Para poder mostrarte como es que funciona Realmente es sumamente fácil Vamos aquí a buscar el de clima Para enseñarte el modo de convertirlo en un icono Y ahora simplemente dejo el dedo apretado Sobre este icono Y ahora lo puedo convertir fácilmente En un icono de la aplicación Aquí lo convertí pequeñito Y ahora selecciono la parte izquierda Y se estará convirtiendo en un icono De la pantalla de inicio Ahora bien esto mismo Lo puedo hacer de forma opuesta Si dejo el dedo apretado en un icono Puedo convertirlo en un widget Puedo convertirlo pequeño y mediano Como te enseñé anteriormente O grande Simplemente de un icono de la pantalla de inicio Una parte que iOS 18 Te permite personalizar un poco más Sería la pantalla de bloqueo Vamos aquí a deslizarnos Y ahora finalmente puedes cambiar los atajos Que tenemos aquí en la parte inferior Ya no tienes que utilizar la cámara y la linterna Puedes poner lo que tú quieras Vamos aquí a dejar el dedo apretado Seleccionamos aquí personalizar Voy aquí a la parte de pantalla de bloqueo Y ahora tengo un botón aquí como de menos Para poder borrar Y puedo aquí borrar estos atajos Y colocar realmente lo que yo quiera Puedes utilizar cualquier control Que esté disponible en la parte del centro de control Para poder abrir realmente lo que tú quieras Digamos que quieres tener un atajo Para los datos móviles Pero lo puedes tener aquí Y aquí digamos que por ejemplo quiero tener acceso a la calculadora Le doy aquí listo Y ahora en esta pantalla de bloqueo Estoy utilizando estos atajos Como el de datos y el de calculadora Para poder tener más opciones en esta pantalla de bloqueo Sin embargo así como te enseñé En la parte del teñido de los iconos Estos atajos estarán asociados También al enfoque que estés utilizando Si cambio aquí el enfoque a este de prueba Y puedo tener ahora diferentes atajos Aquí en la parte de la pantalla de bloqueo Puedo aquí asociar Por ejemplo aquí tengo el modo oscuro Y la linterna Pero de igual forma como vimos anteriormente Puedo aquí comenzar a personalizar Y cambiarlo Ahora quiero tener aquí por ejemplo La parte de la alarma Una vez más esto es un ejemplo Y ahora en este enfoque tengo alarma y modo oscuro Y cuando apago este enfoque Voy ahora a mi enfoque principal Y tengo lo que mencioné anteriormente Así que puedes tener muchas más opciones de personalización Asociando estas pantallas de bloqueo A diferentes enfoques Si quieres aprender un poco más sobre cómo funciona todo esto Tengo un video aquí en el canal Donde te enseño configurar un enfoque de trabajo Y uno personal Para que le saques el máximo a esta función Otra área que puedes personalizar mucho más ahora En iOS 18 Es el centro de control Y como puedes ver es muy diferente A lo que has visto en el pasado Puedo tener aquí la parte de la música En la parte inferior La parte de la brillantez y el volumen En la parte inferior aquí Para poder llegar mucho más rápido a esta área Puedo tener diferentes tamaños De estos atajos o estos controles Así que te voy a enseñar cómo puedes hacer todo esto Dejamos el dedo apretado Y ahora podemos hacer muchas cosas aquí Como por ejemplo achicar estos controles Como vimos en los widgets Para que sea como un botoncito realmente Puedo achicar aquí un poquito más O simplemente agrandarlo Convertirlo hasta como en un cuadrado Para tener más opciones Y digamos que por ejemplo No me interesa tener la parte de la brillantez Lo puedes hasta borrar Anteriormente eso era imposible Pero lo puedes borrar Para poder colocarlo en otra área O simplemente ponerlo en otro lado Donde tú quieras en el dispositivo Así que vamos aquí a enseñarte Cómo puedes añadir diferentes atajos o controles Y aquí tengo una lista sumamente larga De diferentes controles Que puedes añadir De accesibilidad De la parte de la brillantez De utilidades La parte de sonido Aquí puedo volver a añadir la parte del sonido Vamos aquí a buscar otra vez La parte de la brillantez Para que puedas ver Cómo puedo volver a tener esos atajos Y realmente la parte de la música Puede ser muy importante para mí Porque me gusta tenerla Así como un poquito grande Como así mediano Y puedo deslizarme aquí De un lado a otro Para poder hacerla un poquito más grande Para que sea mucho más fácil Llegar a esta parte De la reproducción de sonido Sin embargo Este centro de control También puede tener múltiples páginas Puedo aquí deslizarme En la parte de audio En la parte de conexión Y todo esto se puede personalizar Como vimos anteriormente Voy aquí a la parte de la música Y si quiero borrarlo Apreto aquí el botón de menos Borro aquí la parte de conectividad Y ahora tengo una página Donde puedo empezar a colocar Diferentes atajos Vamos a decir que quiero la parte de traducir Que quiero la parte de reconocer música Realmente aquí puedes llenarlo De lo que tú quieras Pero un detalle bien importante Es que puedes convertir Diferentes widgets de esta área En páginas Como será la parte De la reproducción de música Digamos que quiero tener una página Enfocada solamente a la música Pues este widget de música Lo sigues arrastrando Hasta que se convierta En uno completamente grande Y como puedes ver ahora aquí En la parte de la música Pues tengo esta pantalla Dedicada solamente a esto Y me puedo mover aquí Esta parte sería otra más de atajos Los favoritos Y entonces en la parte inferior La parte de la música Para aportar una página Dedicada solamente a eso Sin embargo Entre todos estos botones Que puedes añadir En el centro de control También puedes añadir Unos enfocados En abrir diferentes aplicaciones Así que puedo añadir Cualquier atajo Que yo quiera Pero también puedo añadir Uno enfocado En poder abrir Diferentes aplicaciones Aquí le di Abrir aplicación Y vamos a buscar Por ejemplo Vamos a decir Que quiero abrir La parte de Chrome Mi navegador Pues lo puedo tener aquí Dedicado 100% A poder abrir el navegador Y simplemente toco aquí Para ir directamente aquí Al navegador Sin tener que tener Un espacio ocupando En mi pantalla de inicio Bueno ya te enseñé Un sinnúmero de opciones Para personalizar Tu pantalla de bloqueo Tu centro de control Y la pantalla de inicio Pero déjame enseñarte Sobre una aplicación Que es sumamente útil Para personalizar El centro de control Y se llama Ice Screen Widgets Y realmente es sumamente buena Para poder tener Diferente personalización En el centro de control Aquí puedes añadir Diferentes cosas Puedes colocar Hasta diferentes Como dibujos Para poder personalizarlo Puedes crear Como si fuese palabras Realmente tiene Muchas opciones Para poder personalizar Vamos aquí A comenzar A personalizar Uno de los que tenemos aquí Vamos a decir Este de una pequeña flor Y aquí como puedes ver Puedo cambiar Como se vería El tamaño pequeño Mediano O grande Para poder personalizarlo Aquí la parte del icono Pues realmente puedo colocar Lo que yo quiera Hay unos con una corona Que tienes que pagar por ellos Pero realmente Hay un sinnúmero de ellos Que puedes personalizar Para tener más detalles Aquí tenemos Como diferentes deportes Así que puedes personalizar Mucho más esta área Vamos a escoger aquí Como este de una pieza De rompecabezas O este que es un poquito Más divertido Y ahora puedo cambiar Aquí el color Como rosa Naranja Amarillo Realmente tienes Obviamente Todos los colores aquí Pero lo mejor de todo Es que puedes ir aquí A la parte de Que quieres que haga Cuando entonces Se ve aquí el nombre Pues puedes colocar Como diferente texto aquí Para poder darle Otro estilo Realmente Todo dependerá De lo que tú quieras Para poder personalizar Y darle un estilo Más a tu dispositivo Vamos a decir Que quiero que diga Como estos corazoncitos Realmente esto es un ejemplo Pero también Ahora puedo seleccionar Qué aplicación Quiero que abra Cuando toque este atajo Digamos que quiero que abra Apple Music Pues ahora tengo este atajo Vamos a decir Que es esta pieza De rompecabezas Realmente no es lo más lógico Una pieza de rompecabezas Para Apple Music Pero esto simplemente Es un ejemplo Para que veas Cómo es que funciona Y ahora aquí en el centro De control Dejo el dedo apretado Le doy agregar control Y ahora puedo bajar Para encontrar Todos estos atajos Que vimos anteriormente Y que yo pues Obviamente también Personalice Para que tenga Obviamente lo que quiera Aquí en mi pantalla Del centro de control Aquí pues simplemente Tendría que escoger El que yo creé En mi dispositivo Y como puedes ver Aquí tengo esta pieza De rompecabezas Vamos aquí a remover Estas para hacerlo Un poquito más grande Y puedas ver el texto Que añadí Aunque como le puse Apple Music Pues se borró el texto Pero ahora simplemente Puedo tocarlo Para ir directamente A Apple Music Como utiliza un atajo Vas a poder ver Unos segundos Esta aplicación Pero en efecto Puedes utilizarlo Para abrir cualquier aplicación Aquí yo tengo Apple Music Pero realmente Puedes hacer lo que tú quieras Tanto personalizar Como también utilizarlo Para abrir cualquier aplicación Que tú quieras Y colocar el icono Que más te guste Y con esa última aplicación Te he contado Un sinnúmero de opciones Para que puedas personalizar Tu iPhone Ahora con iOS 18 Como un verdadero Pro Si tienes alguna duda O pregunta Déjamelo saber acá abajo En la sección de comentarios Y si tienes algún consejo También déjamelo acá abajo En la sección de comentarios Si te gustó este video Dale like Y suscríbete Eso sin duda alguna Nos ayuda un montón Gracias por ver Nos estaremos viendo En el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!